Luego de la visita y demás, y advirtiendo la dimensión del daño, el gobierno de la provincia, obviamente con instrucción del gobernador y del ministro de Economía, se ha dispuesto. La primera cuestión, declarar la emergencia para todos los distritos afectados, con lo cual, ustedes bien saben, porque lo conocen el tema, que esto tiene beneficios fiscales desde el punto de vista del no pago del impuesto inmobiliario, no pago del canon de irrigación, un subsidio sobre la tasa de riego, que ustedes también, esto lo conocen, porque me consta, porque lo hemos hablado con muchos de ustedes muchas veces, que varía cuando es el caso de emergencia, que es del 50% al 79%, el 25% en el canon de electricidad, y cuando es desastre aumenta al 50%, y también, obviamente, una vez que ya el gobernador firma el decreto, que les insisto, se está confeccionando, porque tiene que ir con un nivel de precisión importante de las áreas afectadas, porque este decreto luego se envía a la Comisión de Desastre del Ministerio de Agricultura de la Nación, para que también, esto es lo que vamos a hacer, tengamos los beneficios que otorga la Ley de Emergencia Nacional. Entre esos beneficios que van a tener nuestros productores, no solamente van a tener los beneficios provinciales, sino también se postergan los pagos de AFIP, se postergan los pagos con el Banco Nación y demás, y para nosotros me parece que es muy importante que tengan toda esa cadena de beneficios. Esto desde el punto de vista fiscal, que no es menor, porque ya para el próximo periodo agrícola claramente deben tener descomprimida esa situación. Segunda cuestión, se están recibiendo las denuncias, ustedes saben que hay 10 días hábiles para recibirla, y eso va a dar un diagnóstico muy preciso de la cantidad de hectáreas afectadas, las que efectivamente están afectadas. Se han dicho números, que no los voy a polemizar, porque los desconozco, pero ustedes bien saben que cuando hay polígonos en tormentas, esos polígonos pueden tener o zonas urbanas o campos incultos, porque en definitiva lo que toma la imagen del radar son polígonos de tormenta, entonces tenemos que determinar para que la ayuda sea eficaz, exactamente en función de las denuncias que se hacen en contingencias. Una vez que esto esté así, estas denuncias están hechas, que las estamos recibiendo por supuesto, se dispara el seguro agrícola, que ustedes saben que este año se duplicó el monto, se pagaban 20.000 pesos por hectárea, a partir de este próximo ciclo agrícola se pagan 40.000 pesos por hectárea, y sobre lo que los productores tienen que pagar de cuota, el gobierno de la provincia, por orden del gobernador, subsidia el 90%, es decir, que el beneficio es realmente muy alto, y si ustedes me preguntan, ¿es suficiente? Nunca es suficiente cuando se produce un daño de esta magnitud, pero un productor de 10 hectáreas, entre tener seguro y no tener seguro y cobrar cero, y tenerlo y cobrar 400.000 pesos, me parece que hay una diferencia sustancial donde el 90% lo subsidia el Estado provincial. Tercer punto, que nos parece muy importante, y fue un pedido y un reclamo del Intendente Ruffeil, que por cierto es muy sensato, el tema de sulfato para la cura, no le pongamos palabras técnicas porque todos sabemos a qué nos referimos con la cura, digamos, se produce el daño y hay que salir a curar. Ya en el día de la fecha se está llamando a licitación, la semana que viene ya esperamos tener las ofertas, obviamente poco ayudan los feriados esto en el medio, pero esperamos, estamos haciendo todo el esfuerzo a través de Mendoza Fiduciaria, llamar esta licitación y se va a encargar el ISCAMEN, y en este caso el municipio, en atender a los productores con el sulfato de un modo gratuito, ya vamos a determinar si es por denuncia, por cantidad de hectáreas y demás, lo hemos hecho a través de Mendoza Fiduciaria para acortar los plazos, básicamente porque ustedes saben que es una sociedad anónima, que si bien el accionista mayoritario es el Fondo de la Transformación, cuya directora Laura Torres nos acompaña, al ser sociedad anónima los plazos son más chicos que generalmente pueden ser los plazos del Estado. Por lo tanto vamos a asistir a todos los productores con el sulfato para que puedan curar, que nos parece que hay mucho por salvar y también hay que pensar en las próximas temporadas. Vamos a instrumentar, y en esto le voy a ceder la palabra, si Raúl me permitís, a la directora del fondo, nos préstamos a una tasa realmente muy baja que van a acompañar lo que es el seguro y que van a permitir tener capital de trabajo para el año. Así que le pedimos a la directora del fondo que nos explique esto. Previamente voy a hacer el último comentario, después quedamos abiertos las preguntas, por supuesto. Que también les pedimos a ustedes colaboración para que nuestros productores tomen los créditos que tenemos a tasa cero de malla antigranizo, que pueden colocar dos hectáreas de malla y un productor pequeño que tiene cinco hectáreas cubriendo dos hectáreas es a tasa cero, con una inflación del 60%, ustedes piensen que se licúa absolutamente, o sea es un regalo que está haciendo el Estado. Un productor de cinco, de siete hectáreas con dos hectáreas cubiertas salve el capital del trabajo para el próximo año. Ese fue el espíritu, eso es técnicamente demostrable, entonces también es bueno utilizar esta oportunidad que generosamente ustedes nos brindan y que el Intendente genere el ámbito, por supuesto, para invitarlos a que tomen estos créditos que son subsidios literalmente para colocar malla. Ustedes recuerden que con la denuncia y declarada la emergencia se suspende, si tenemos emergencia el 50% se extingue el pago de irrigación y si tenemos desastre se extingue el 100%. Por lo tanto no es un dato menor. La otra cuestión es que sobre las facturas eléctricas y todos sabemos bien lo que implica en términos de pozo y en muchos casos agua potable también porque recorrimos con el señor Intendente, los secretarios, zonas donde había quedado sin agua potable justamente por el tema de la tormenta que tuvo efectos de tifón o de huracán, como le quieran llamar. También hay un 25% de descuento cuando está declarado la emergencia y un 50% cuando es desastre. Eso presentando a la compañía prestadora de servicios el certificado de emergencia o de desastre se tiene que practicar ese descuento y luego la compañía prestadora se lo cobra al gobierno de la provincia. Hay un dato que también me parece importante que mencionó la contadora Torres que está vinculado a... Estos préstamos son de capital de trabajo. Esto es el monto mínimo. Empresas grandes pueden tomar mayor cantidad de dinero. Por ejemplo, hay empresas que han tenido... Empresas grandes que necesitan mayor cantidad de dinero. Obviamente la tasa varía. Pero simplemente les quiero recordar esto. La página del Banco Central establece en el relevamiento de expectativas de mercado una inflación del 52%. Hoy no hay tasa con costo total financiero que baje entre el 50% y el 60%. Poner una tasa del 11-12% es poner una tasa estrictamente de gastos. O sea, es absolutamente licuable y literalmente subsidia prácticamente 50 puntos por el gobierno de la provincia. Y por otro lado, los préstamos que anunció la directora del fondo tienen 15 meses de plazo con el régimen Laura y 6 meses de gracia. ¿Por qué es importante el tema este? Porque justamente lo que tenemos que buscar los 15 meses, ustedes bien saben, es año agrícola. Capital de trabajo siempre se trabaja sobre año agrícola. Y la gracia porque justamente para salir de la emergencia poder tener esa libertad de no tener que afrontar pagos de capital.